Y ya lo vieron, estamos con el bachatero del año, el príncipe de la bachata, Fran Reyes. Muchísimas felicidades, Fran. ¿Cómo te sientes con este reconocimiento de Acrobarte, Bachatero del Año? Me siento súper bien, ya que hice un trabajo en el 2016. Yo pienso que ningún artista de bachata trabajó más que en un servidor, viajes internacionales, giras, Europa, conciertos, hasta en Londres. Aquí en República Dominicana ningún tema sonó más que lejos de tu vida. Eso es indiscutible. Me siento feliz, por un lado, porque estar nominado y ser ganador, aunque sea de un premio, pues es ganancia. Pero deberían ser más premios. Y no contamos con tu presencia durante la gala. Esperábamos que fuera...